Bueno, Hugo, un enfrentamiento muy importante si se desea mantener en la cima ante los rayos de Necaxa, ¿no? Sí, así es. Nosotros estamos ahorita muy contentos por los resultados y si queremos que esto siga, necesitaremos que ganar. ¿Cómo esperan al conjunto de Necaxa? Yo espero la mejor versión de Necaxa, espero la versión que le metió 7 a Veracruz, verticales y esperando que nosotros nos equivoquemos en la parte de atrás para ser contundentes. Oye, ¿la ausencia de Doria ahí qué tanto les puede afectar y qué tanto te puede afectar a ti directamente, que es tu compañero literalmente a un lado, ¿no? Sí, se va a sentir un poco, pero la verdad creo que Félix es un gran central, creo que va a hacer las cosas muy, muy bien y creo que está con toda la capacidad y nivel para seguir manteniendo nuevos resultados en la parte de atrás. Hugo, ¿cómo te has sentido en esta etapa de ser titular con el equipo de Santos Laguna y ser una pieza clave en la defensa? Pues muy contento, me siento muy, muy contento por la oportunidad y creo que he estado haciendo las cosas lo suficientemente bien como para seguir por el camino de la titularidad. Oye, ahorita te comentaba que es bien importante ganarle a Necaxa, ¿de alguna manera hay algo de presión por ser el primer lugar en la tabla general? No, la verdad es que no, al contrario, es una motivación seguir en la parte alta, creo que ni yo ni nadie de mis compañeros estamos pensando que somos líderes ni nada de eso, simplemente vamos a jugar otro partido y a querer ganarlo. Oye, ¿qué podría faltarle al conjunto de Santos en cualquier aspecto deportivamente? Creo que ahora lo más importante es mantenernos, cualquier equipo puede tener un despunte de estar de superlíderes o mantener cuatro partidos ganados, pero ya ahora viene la parte realmente complicada que es el mantener un equipo en ese nivel mucho tiempo. Oye, mucho se ha comentado que Santos a lo mejor es primero porque los rivales que les ha tocado medianamente han sido sencillos, ¿ustedes lo ven así o qué les dirían a esas personas que piensan de esa manera? Pues que no hay rival sencillo, que Chivas le ganó a Tigres y no creo que consideren que sea un rival sencillo Tigres, que Juárez está haciendo un gran papel, que Puebla el torneo que Puebla el torneo pasado sumó muchos puntos como para casi colarse a la liguilla, creo que no hay rival sencillo en esto y pues también Atlas que está de su líder no creo que sea rival sencillo, nosotros pues no ponemos mucha atención en eso pero no creo que hayan sido rivales tan sencillos como parece. Gracias, nada.